Hablando de parálisis del sueño y de ver cosas horribles, vamos a hablar de The Life Action de One Piece. ¡Qué está tan mal! ¡No está mal! Gracias, Darkrai. Gracias. No está mal. Que me gusta, que me gusta. De hecho, está muy bien. Bueno, se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo, sí. El enemigo este morado con nariz de Matt es un poco raro. A mí no me gusta. Yo hablé también de la nariz. Arlong creo que es lo peor. No está tan mal, porque dentro de lo que podía ser un Kyojin se me imaginaba cosas horribles, así que podía ser peor, pero yo creo que es lo peor, sobre todo porque está chiquito, o sea, que es un negro potente, ¿sabes? Está fuerte, pero yo que sé que lo hubiesen puesto unas hombreras o algo así para parecer más ancho, porque se me queda chiquitito. El Arlong. Se me queda ahí poca cosa, ¿sabes? Pero es chungo de cojones. Yo creo que para hacer un Arlong bien tendrías que hacer un trabajo, dice, hey, loco sádico nivel Marvel con Thanos, ¿sabes? No, no te creas. ¿No? No, pones a un tío muy, 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 muy grande con unos trucos de cámara y una máscara bien hecha. Sí, 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 sí. Sí. O sea, yo el maquillaje bueno, está bien. A mí no me gusta nada. Es lo único que puedo, yo es lo único que critico el trailer. A ver, es feo. Es feo, pero yo creo que los Gyojin tienen que ser feos. Tienen que ser feos como para pegarle un padre y han optado por eso para no complicarse mucho la vida, así que en parte no me disgusta tanto. Pero es que está chiquito. O sea, yo no me da la sensación de Arlon. El problema es que no me da la sensación de Arlon. Como hay otros personajes que, yo que sé, pues Teneusov que no tiene la nariz y a Sanji que no tiene las cejas y a no sé quién, que no tiene no sé cuánto. Pero sí que me da la sensación. En cambio Arlon no me da la sensación del personaje. Ese es el problema. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, a mí el Luffy me parece muy Luffy, tío. No sé cómo explicarlo. El actor de Luffy para mí yo creo que le pega perfectamente. Es como que vive. Exactamente lo mismo. Es que se le nota que vive el personaje, tío. Me recuerda un poco a Tom Holland con Spider-Man. Creo que como le gusta tanto el personaje que está interpretando, tío, que lo vive. Y se autoinserta de la manera perfecta. Creo yo, eh. Vamos. Sí, 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 sí. Yo creo que en general casi todos los actores están muy bien logrados y caracterizados y parece que tienen algo de sienten cosas al hacer Life Action en cuestión. O al menos eso parece así de primeras. Quizás es eso. Mi única queja con los actores y tal es con Arlon, que por eso que os he comentado. Y quizás un poquito con Shanks. Yo creo que me va a ir gustando cuanto más lo vea, pero de momento me parece un poco un tipo random que cogieron del bar de abajo y le puso una peluca roja. Yo me hubiera imaginado algo más papucho, ¿sabes? Sí, yo de hecho creo que los que mejores les pega al personaje son a Luffy y Zoro. El Zoro yo me lo creo muchísimo. O sea, el Zoro es... Y Nami, coño. Sí, porque está buenísimo. No, no, no. Para mí Nami es clavada, tío. El Zoro y el Luffy son los dos bien. Sí. No, pero por ejemplo, Mihawk es God, Kobi es God, Usopp a mí también me gusta, Nami también me gusta. Bro, Roger. Roger, tío, qué pena que vaya a salir tan poco, ¿eh? Tan muy bien. Me flipó. A mí me flipó. Garp. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Roger, a mí me... O sea, es como que no me lo imagino como el rey de los piratas. Quiero pensar que, claro, está después de estar enfermo durante años al borde de su muerte y cosas así, y tal. Yo creo que para la escena esa está bien, pero no me imagino tan bien a ese Roger en un futuro haciendo cosas épicas. Que igual no llegamos a ese futuro, pero sabéis lo que os digo, ¿no? Sí, 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 sí. Roger nunca tuvo un aspecto tampoco excesivamente imponente. Sí, sí, tienes razón. Pero, no sé, me lo imaginaba un poquito de otra manera. Quizás es porque tenía la esperanza en mi corazón de que aparecise ahí Johnny Depp. Sí, era imponente, sobre todo, porque nunca se le veían los ojos. ¿Sabes? Siempre con ese sombreado era una presencia muy grande. Sí. A ver, lo... De hecho, lo único que le tengo que reconocer a Oda en los últimos 20 años es que supo llevar bien la leyenda de Roger, ¿vale? Para ser un personaje con tanto peso y tanta presencia, cuando hizo su flashback, yo tenía miedo de que lo fuese a arruinar y lo clavó totalmente. Eso se lo reconozco. Sí. Sin perder la esencia, haciendo que sea un poquito tontito también, como quien dice, pero sin perder la epicidad. No sé, es un personaje... Ah, increíble. Pero, en cuanto a Late Faction, por ejemplo, el Baggy, el Baggy, las técnicas de Baggy, la fruta de Baggy, me gusta mucho. Le tenía muy poca fe y me gusta mucho. Y el Gatoringu de Luffy, también. Bien, que tampoco le tenía nada de fe y ha quedado muy bien. Mira, yo hay una cosa a la que no le tenía nada de fe porque me parecía no complicado, pero sí difícil de hacer bien. Era el tema de la elasticidad de Luffy. Y vi un plano, tío, que me quedé mirándolo un par de veces en el momento en el que se agarra del cachete y se lo estira. Sí. Que hayan conseguido tan bien la transparencia de la luz a través de la piel, me pareció... ¡Buah! ¡Cine! Me gustó mucho. Es una gilipollez. Sé que es una gilipollez, pero me gustó muchísimo. Está muy bien, tío. Yo vi a mucha gente como riéndose y criticándolo y yo dije, coño... O sea, puedo entender el Arlon porque a mí no me gusta, pero vi mucha gente, por ejemplo, criticando a... ¿Cómo se llama, tío? Se me dio el nombre. El rubio que cocina. Se me dio el nombre. A Sanji. Sí, riéndose el actor que decían que no le pegaba nada o cosas del estilo. Digo, pero tío, yo creo que cualquier cosa que salga nunca van a estar contentos por el estigma de Life Action, pero para un Life Action que está bien, que pinta bien, tío. Yo también tengo mis peros con Sanji, pero poco a poco cuanto más lo veo, más me gusta. O sea, da... da buenos vibes dentro de lo que cabe, pero sí que me lo imaginaba más larguilucho, más delgadito, más finito en términos generales. Y es algo que no me ha dado el personaje. Que sí que es verdad que eso, si no quieren poner ahí cuerpos súper extraños y no sé qué, no sé cuánto, pues va a haber sus diferencias. Pero a Larlon me lo imaginaba eso, más mamado. A Sanji me lo imaginaba como más delgadito. No sé. Pero aún así sigue estando bien. En términos generales a mí me ha gustado mucho. De hecho, en comparación con el primer trailer me ha gustado muchísimo más. Sí, sí, sí. Tengo muchas más ganas de verlo ahora. Lo único que no me ha terminado de gustar es el movimiento que tienen al hacer saltos muy largos y tal que se nota exageradamente que están ahí con arneses. Pero... Pero quitando ese pequeño detalle, muy bien. O sea, me ha flipado. Sí. A ver, sí que hubo algún... Claro, pero es que no sé cómo me esperaría verlo de otra manera, ¿sabes? Por ejemplo, cuando aparece ahí Sanji volando con la patada y tal, es como que si noto algo raro, pero es que tampoco sabría decirte hubiese sido mejor así. ¿Sabes lo que te digo? Me pasa con los Kyojin. Sí, supongo que es algo clásico. Me pasa ahora mismo con los Kyojin. Con los Kyojin es que me parecen feos, pero... Lo pienso y digo... Ya, pero es que no se me ocurre cómo podría ser peor. O sea, cómo podría ser mejor. El problema que tiene One Piece es que One Piece es de las obras más complicadas para hacer un live action. O sea, va a tener un live action por ser One Piece y por ser lo famoso que es. Pero algo que tiene One Piece son unos diseños tan extravagantes que tiene su historia y que solo se puede conseguir en animación. Y que al pasar un live action va a disminuir muchísima característica. O sea, muchísima descaracterización de la obra. Es imposible recrear muchas cosas. Y si las recreas se verán horribles. Probablemente. Probablemente. De igual manera, no sé si tienen mucha fe o tienen un proyecto ahí bien... bien cimentado, vamos a decir, pero, por ejemplo, al final salen diferentes carteles de personajes que queda mucho para que salgan. O sea, ahí está el cartel de Bellamy, está el cartel de Foxy, está el cartel de Cavendish que no sale hasta tres rosa. Que tengan decidido ya esos actores y tal, me parece una auténtica locura. Yo creo que lo que quieren hacer es una serie larga de One Piece, Life Action tal cual, pero llegar a público que no vea anime. Yo creo que... Y llevarse al público fan de One Piece y llegar a público nuevo y hacer una serie en general larga. Y no es una mala jugada, la verdad, si encuentras un buen intermedio en eso. Pues sí, la verdad es que... Si sale bien, puede salir muy bien y por lo menos yo les doy de su parte que parece que es realmente Life Action con más alma que ha habido hasta ahora. Parece que se lo han intentado currar, parece ser que al menos los protagonistas están implicados con la serie, que les hace ilusión genuina y que no va a ser otro producto de vamos a hacer esta puta mierda que salga como sea y a tomar por culo. Agenamente a que luego salga bien o mal, por lo menos están intentando hacerlo bien o esa sensación me da. Y también es un proyecto carísimo, más les vale que salga bien. Vamos. No, pero pueden poner mucho dinero para que luego salga como el culo. Ya, pero yo qué sé, con la cantidad de pasta que hay no hay excusas, ¿sabes? Que hayas hecho la excusa de no, es que no había presupuesto suficiente, aquí hay sobra. Pero vamos, yo creo que sí y sobre todo yo creo que van a carrear mucho los actores porque se les notan muy ilusionados, tío, hacer los personajes donde yo creo que van a carrear mucho. Encima, live action de Netflix, finalmente romper el meme, ojalá, la verdad. La verdad es que sería una sorpresa porque encima creo que de los live action que han hecho este es el más complicado. O sea... Totalmente, es el más difícil, tío, mira que hay las fotos en fáciles, eh. Mira que de no hacerlo live action tenías que hacer live action de Death Note con la polla, ¿sabes? Tendría que ser súper fácil. O sea, porque te tienes que currar... Es que coetes hermano, lo es. Te tienes que currar al Ryuk, que el Ryuk, dentro de lo que cabe, estaba bien y luego todo lo demás se cagaron encima de una manera de sobremanera, o sea, de la manera más asquerosa posible. Entonces, bueno, cositas, cositas que pasan, amigos. Cositis, cositas, cositas. Yo después del primer tráiler tuve muchos peros, pero ahora tengo bien pocos. Me ha gustado mucho este segundo tráiler, la verdad. Un pasado. ¿Tú lo has visto, Berce? Eh, sí. Yo, en este tema, no me gusta mucho tocarlo porque soy el risto mejide del asunto y yo aquí junto con junto con Trolli del podcast somos a los dos que más nos gusta One Piece. Trolli es más ultraclásico y yo soy más eh, crítico con la obra, pero me gusta. Y a mí este live action no es porque sea de One Piece, es porque los live action me causan repulsión y este está levemente mejor eh, llevado que los otros levemente o o bastante más mejor llevado, eso no le quita que me parezca una puta mierda. Aunque sea, aunque se vea mejor que todo el resto de live action, en plan, una mierda seca que no huele sigue siendo una mierda. Aunque sea mejor que otra mierda que otra mierda maloliente y húmeda. Sigue siendo una mierda. Entonces, no me gusta en lo absoluto y lo veo será por los puntísimos loles. No me gusta una live action, yo veo una live action donde Dragon Ball o de Digimon o de lo que sea me daría el mismo puto asco o más repulsión. Así que no puedo aportar otra opinión, no sería sincero, no estaría siendo sincero, si dirá cualquier otra opinión, eso es lo que hay. Al que le moleste, pues lo siento, no va con maldad. Bueno, al final cada uno tiene su opinión y yo creo que es normal que que te pueda disgustar. también es verdad que desde Netflix nos están manipulando emocionalmente con tanto contenido de los chavales ahí siendo amigos de míralos qué monos, qué bien, qué buenos amigos son, si no te gusta el live action de One Piece los vamos a ejecutar. Están ahí. Dejar de ser amigos. Ya no volverán a verse si no podemos renovar una segunda temporada, ¿queréis acabar con el sueño de esta gente? Mirad a Luffy, qué carita tiene. Yo lo siento un poco así, porque mira que ese es en Netflix, pero de ver a los actores tanto juntos, mira, están cocinando, mira, los están viviendo juntos, mira, los están hablando de animes juntos en la vida, es una promo tan agresiva. La verdad es que sí, la verdad es que se ha currado la promo y mira que son tonterías entre comillas, pero yo creo que les está sumando muchos puntos esa clase de interacciones constantes entre los actores. Como no os guste el live action, desfiguraremos a la actriz de Nami. Le daremos eutanasia al Zoro. La verdad es que yo no tengo fe. Mira que hubo un momento ahí que dudó dudó mi yo interior fan de One Piece porque estaba viendo que se venía un bodgueo pero dentro de lo que cabe creo que está bastante bien. Que sea el mejor live action hasta la fecha me conformaría. No lo diríamos muy alto pero... Imagínate que de castigo los pongan a ver la peor generación. No, que hay dos hay dos que lo entienden. Mirad la peor generación o las de los moviewaras tendrán que hacerlo. ¿Qué vas a decir Rodiquiño Sama? Que no lo digamos muy alto porque siempre que hablamos de algo de hostia esto pinta bien se va a la puta mierda meses después y cuando se anunció por primera vez en live action dijimos hostia pues no pinta tan mal lo seguimos diciendo y de momento no se ha ido la mierda así que cuidado. No lo digamos muy alto porque siempre que decimos esto pinta bien se va todo a la basura Sí o no compra de Twitter por Elon Musk Por eso mejor no hablar de la compra de Activision Cada vez más real cada vez más real De momento callaos porque no no se lo acabo de pasar La peor mufa Bueno hubo hubo uno de los jueces o uno de los implicados en el caso con mucho poder que dijo que se iba a producir No pero que eso se ha acabado que Microsoft ganó y con los otros están pactando y que las las contras están un poco flojas que eso ya está que eso ya lo voy a hacer eso ya está más que eso ya va para adelante Sí, sí, sí por eso por eso o sea esto lo dijo el pibe justo cuando terminó cuando terminó la fecha límite para volver a seguir joder tío no me sale la puta palabra para poder proceder había como un bloqueo de tiempo No sé qué tanto tendrá que ver pero Overwatch 2 va a salir en Steam no sé si tendrá algo que ver con eso pero es algo raro la verdad Overwatch 2 va a salir en Steam Sí Si te metes yo me metí en la tienda de Steam y te metes y sale Overwatch 2 próximamente Qué tontería no hay ninguna razón para hacer eso creo creo que no A ver puedes ampliar jugadores pero no sé es raro ¿no? ¿Quiénes jugar Overwatch juega con el lanzador de Battle.net y ya está yo creo Bueno a lo mejor hay gente que nunca se instaló el Battle.net y le da oportunidad a raíz de esto pero me refiero no sé si tendrá algo que ver me pareció raro fue como qué cojones es como muy raro no sé Movimientos raros la verdad algo así supongo que como tú dices para que a lo mejor lo vea por ahí alguien y diga está en Steam está gratis le doy un click no me toque descagar el lanzador Sí yo creo que va a haber más jugadores que salgan a partir de ahí pero tampoco creo que les vaya a cambiar la vida Sí no va a ser una locura pero algunos recogerán para casa sí seguramente volveremos a ver Sí bueno es como supongo como era con Epic Games que otros juegos grandes que ya tienen sus propios lanzadores como el Genshin o cosas así luego salen en Epic Games y te meten alguna oferta o lo que sea y les funciona y lo hacen bastante o sea supongo que de algo servirá digo yo no sé es raro es raro lo que es raro es las cosas que se andan comentando por ahí hay un creador de contenido bastante polémico que últimamente está siendo cada vez más sonado que se llama no no el hombre de no no ese no ese no que se llama Grenhair vale que hace casi el hombre G ah dijiste G el hombre G el hombre G pero ese no es Matt no Matt es el hombre M el hombre G de Golfo cabrón claro que gilipollas de mierda no sé ya volvió a ser Golfo no claro que no siempre siempre lo fue no no en el momento en el que Valencia